La pregunta más difícil de esta entrevista, Lady. Pasión de Gavilanes 2. ¿Ya te llamaron? ¿No te llamaron? ¿Te gustaría ser parte? Por favor, todo se supo. Cuéntame. No se te escapa nada. No puedo decir cosas porque a nosotros nos ponen una cláusula de confidencialidad. Yo no puedo decir nada. O sea, lo único que les voy a decir es que vienen sorpresas muy bonitas que la gente, bueno, que Caracol Televisión como canal está pensando en la gente, está pensando en esa inquietud del público todo el tiempo expresándoles. Entonces, queremos la segunda parte, queremos la segunda parte de Pasión de Gavilanes. Lo que sí les puedo decir es que sí han llamado, que sí han propuesto, que están en ese proceso, pero no les puedo decir nada concreto porque hay cláusulas de confidencialidad. Señores, no me vayan a hacer meter una demanda. O sea, que la cláusula de confidencialidad es que sí hay un contrato de por medio porque ya hay una cláusula. Yo me cierro la boca. Bueno, pero te cambio la pregunta. ¿Te gustaría ser parte de Pasión de Gavilanes 2 a ti o no? No solo me gustaría. Yo creo que la gente, si existe esta posibilidad, anhelaría y esperaría, obviamente, saber qué pasó con Pepita Ronderos. Cuando termina la novela, Pepa está en París teniendo a su hijo, acaba de morir Armandito en el bar, Rosario queda sola con el bar, en fin. Yo creo que de ahí se puede desprender una gran historia. Creo que saber esa generación, los hijos que tuvo, qué pasó con sus hijos, si son artistas, si siguieron sus pasos, si son parranderos y jugadores. Yo creo que además eso en manos de Julio Jiménez, que es un libretista tan brillante y tan espectacular, sería todo un honor para mí que Pepita Ronderos volviera al ruedo y que volvieran las manos de Julio Jiménez, que es brillante. Lady Noriega, queremos ver todo este boom otra vez de Pasión de Gavilanes, que volvió a poner en la palestra pública, toda la gente volvió a ver este personaje de Pepita que habíamos hablado, que te marcó muchísimo, porque la gente lo recuerda mucho, aunque has hecho millones de personajes, este específicamente te dio muchísimo reconocimiento, no solamente en Colombia, sino internacional. He visto que estás haciendo nuevas versiones de tus canciones, cuéntame esto. Pues fíjate, mi Carlos, que eso también fue una idea del maestro Iván. Estábamos, o sea, él estaba asustado de ver que todos los artistas que llegaban al estudio le decían, Lady está pegadísima con la novela, las canciones son de ella, wow, qué buenos temas, no sé qué. Y él estaba como tan impactado de que todo el que llegara le diera esa referencia, que me dijo, Lady, ¿qué estamos esperando para volver a grabar? Fiera inquieta, porque es una canción que ya tiene un sonido viejo de hace 16 años atrás, no es lo mismo que la tecnología de hoy en día, y decidimos que esa iba a ser nuestra propuesta de diciembre. Entonces, volvimos a grabar Fiera inquieta, que es una canción que la gente ama, que la gente tiene en su mente, que la tiene, sí, es el ícono de esa novela, por Dios. Entonces, la volvimos a grabar, pero Iván, como siempre, brillante con sus arreglos musicales, le hizo algo más alegrón, más cumbiero, más para diciembre. Nosotros lanzamos la canción hace 15 días, pensando en esta época decembrina, y te digo que está arrasador las visitas del video, los comentarios, la gente agradeciendo que hubiésemos reencauchado estos temas que la gente tiene en su corazón. Bueno, ahorita el 7 de diciembre, los invito a que estén muy conectados, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestras plataformas digitales, en Spotify, ya pueden encontrar todas estas propuestas musicales y disfrutarlas, descargarlas, tenerlas en su celular para diciembre. Y vamos a estar en el concierto, obviamente, recordando temas del pasado, como Maldito Amor, Llegaste, Pecado Mío, Fiera, Inquieta, Sobrefuego. Todo lo que nos han pedido de Pasión de Gavilanes lo vamos a interpretar en ese concierto. Máximo. Luego, vamos a entrar en una nueva etapa, que son todas estas canciones nuevas, en mi caso, canciones como Te Estrellaste, Me Paro en la Raya, Pateaste la Lonchera, Las Tienes de Adorno. Y yo voy a cerrar en mis conciertos a futuro con un especial que grabé este año también, de homenaje a Lenita Vargas, que es una cosa loca, que también en su momento les estaré contando. Pero venimos cargadas de música, cargadas de propuestas, respetando el diciembre. Vamos, obviamente, a tener estas canciones que son más apropiadas para la época. Buenísimo. Y se me olvidó preguntarte, ¿ya de Fiera Inquieta hay video o no has grabado video de la nueva etapa? Sí, claro. Yo te comenté que el video de Fiera Inquieta se enloqueció a la gente a visitarlo porque lo que hicimos hacer fue como un homenaje a la novela. Entonces, es con puras tomas de la novela. Es la canción actualizada, pero con imágenes que hacen remembranza a Pasión de Gavilanes. Era lo que teníamos que hacer. Yo no me imagino haciendo Fiera Inquieta con imágenes de una modelo o de un actor o de otra cosa porque uno lo que quiere evocar es la novela y la novela es la que se merece ese homenaje. Soy Lady Noriega, para darle un saludo cariñoso a Carlos Ochoa, su canal de novelas, su blog de novelas. ¡Wow! ¡Lo máximo! Lady Noriega, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.